Entonces, y hablando de burro, les cuento el chiste del burro, ¿ya? Y luego continuamos. Mira, este es el chiste que me llevó a ser conocido en las redes sociales, ¿no? La verdad que fue increíble. Yo nunca busqué este tema de hacerme conocido, simplemente se vino o así, ¿no? Y dice que un sacerdote, un padrecito, iba en su burro, ¿no? Y por ahí pasa un carro y lo tumba el padre y al burro y entonces los evangélicos dicen, mire, el cura. Y se van a hacer, padre, ¿qué le pasó? Aquí fue un accidente. Padre, mire, su burro está que se muere. Padre, ¿no va a confesar a su burro? Confiesa a su burro. Y el padre se incorpora y dice, todo adolorido, se va y acerca la oreja al hostico del burro. Y entonces, si le dice esto, y cada vez que escuchaba, pues, supuestamente escuchaba la confesión del burro, el padre se sorprendía, ¿no? Se quedaban con los ojos desorbitados. Y luego se incorpora y los evangélicos le dicen, padre, ¿ya confesó el burro? No, no, no quiere confesarse porque dice que es evangélico. Evangélico. Oígame, oígame, le prometo que ese chiste se lo hago llegar al padre Luis Toro. Hago llegar al padre Luis Toro. Le va a sacar mucho provecho. Ese chiste me hizo conocido. pero bueno, entonces